Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya vuelvo a estar por aquí. Voy a bajar un poquito de la música. He puesto un poquito de música para empezar. ¿Qué tal? La verdad es que tenía ganas ya de volver. Yo voy ya un mesecito y pico fuera de Twitch. La verdad es que me he cogido unas buenas vacaciones en cuanto de directos. De trabajo no, porque al final solo estuve dos semanas. Pero bueno, ¿qué tal estáis? Hoy he ido modificando un poco. La verdad es que me acordaba más o menos de la configuración que había dejado en Twitch. No he tocado nada. Quería haberla cambiado en vacaciones. Pero al final no la cambié. Y bueno, de momento es la de siempre. Así que tengo expectativas de cambiarla dentro de poco. Pero bueno, si veis que miro mucho aquí a la izquierda es que os he puesto el chat aquí, a la izquierda. He visto que estáis. Gardocho, muy buenas. Y muy buenas Nacholo2. Muy buenas, muchas gracias por conectaros. Y nada, bueno, os cuento que vamos a hacer hoy. He creado un comando, ¿vale? Por si lo queréis usar. Pero bueno, os lo suelo explicando. La idea es un poco volver a familiarizarme otra vez con Twitch. Contaros por encima qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y bueno, un poco, pues, sobre todo también ver qué es lo que he estado haciendo este mes. Que no he estado haciendo directos, pero sí que he avanzado con aplicaciones que yo tenía mías. Sobre todo con mi portfolio, que ahora lo veremos. Y ahora, pues bueno, repasaremos con qué he hecho portfolio. Que sobre todo es lo más importante. Al final he usado así, a grosso modo, he usado Nuxt. He usado Nux Content, Hot Yard. Ahora os lo enseñaré, que está bastante chulo. Y bueno, pues eso. ¿Qué os contáis? Voy a ir compartiéndoos la pantalla. A ver, el desktop está por aquí. Bueno, me escucháis bien, ¿verdad? No sé si me escucháis demasiado fuerte. Bueno, apartadme un poco el micro. Perfecto. Muchas gracias. Pues nada, os voy a ir... No sé si habéis podido ver mi portfolio. He intentado... Porque, bueno, me guardé una copia de la anterior, pero no me acuerdo cómo levantarlo para poder enseñároslo. No sé si quizás si tiro de Visual Studio Code podremos mostrarlo. Pero bueno, así en resumen se ha quedado mi portfolio. Bueno, quería mejorarlo un poco. El otro era muy básico. O sea, salía... Bueno, había una foto, un texto y el blog, pues, tenía cuatro artículos. Y al final lo que... Mi objetivo es seguir creando contenido. La verdad es que me gusta. Empecé durante... Creo que empecé en abril a crear contenido. Tanto por aquí por Twitch como... O en YouTube también subo los vídeos, sobre todo. Que al final hago en Twitch. Los edito y los subo el día siguiente. Y luego también estoy creando artículos. ¿Vale? Por aquí tenemos... Bueno, los artículos que he hecho hasta ahora. Como veis, pues, bueno, no hay muchos. Que de hecho esta pantalla... En verdad dentro de nada ya voy a tener que volver a cambiarla. Porque, claro, con cuatro artículos, que es lo que tengo, va bien. Pero aquí conforme escriba dos o tres más... Se va a hacer un poco denso de estar leyendo. Y bueno, la idea es esa. Seguir creando contenido. Y bueno, avanzar a ver... A ver qué sale. El portfolio que yo tenía antes estaba hecho en Vue. Y lo emigré a Vue. O sea, perdón. Estaba hecho en Vue y lo emigré a Anuxt. ¿Vale? He estado escribiendo un artículo que lo subiré... Si no, esta semana a la que viene. De cómo emigrar una aplicación Vue a Anuxt. ¿Vale? Porque al final yo... Bueno, he podido mirarlo sin problemas. Lo que he ido ha sido heredando componentes. Las vistas eran las mismas. O sea, no usaba nada que no estaba... Usando... O sea, no he usado nada... Del... Se había podido reutilizar todo. ¿Vale? Y... Y bueno. Lo subiré a ver si puedo esta semana. Y retoco un par de cositas. A ver si puedo... Bueno, lo enseño todo ya que estamos. Me he metido los últimos vídeos. De YouTube. Esto va un poco lento. Como tengo el directo. ¿Vale? Esto por ejemplo no está integrado. Esto está a mano. Que esto me gustaría... Con la API de YouTube. Pues... Que te aparezcan los últimos vídeos. Que si nos vamos a... A mi GitHub. Tengo un ejemplo de cómo hacerlo. De cómo mostrar los últimos vídeos de YouTube. A ver. Creo que es aquí. Sí. Bueno. Viendo el otro día el directo que hizo Midudev. De... De mejorar su... Bueno. De crear su... Su este. Pues bueno. Me moló bastante. Y así que lo que hice fue... Mirar a ver cómo lo había hecho. Y aquí... Si veis en el código. Pues bueno. Está integrado. Hace una petición y te devuelve los tres últimos. Y... Y bueno. Te devuelven más cositas. Tuve que... Mostré los últimos artículos. Y... Y bueno. A ver. Un poquillo. Un poquillo más. Luego. Pues bueno. Esto... Sí que está integrado. Sí que te va mostrando los últimos. Que el último es... Este lo subí ayer. O... Lo he subido. Lo he subido hoy. De mi actual setup. ¿Vale? Desde aquí... Pues bueno. Desde aquí... Trabajo. Hago mi hobby. Y desde aquí pues... Creo el contenido. Bueno. Y aquí estoy sentado ahora mismo. Y aquí os he puesto... Bueno. Todo lo que tengo ahora mismo en mi escritorio. Esta foto se ha quedado enorme. Todo lo que tengo ahora mismo en mi escritorio. ¿Vale? Pues bueno. Está todo aquí. Por si queréis echarle un vistazo. Luego. Bueno. Está en la parte de proyectos. Que también. Pues al final le cogí el diseño que tenía GitHub. Que veis que es igual. Si nos vamos a GitHub. A los repositorios. Es igual. ¿Vale? Y... Y nada. Me gustó bastante. Yo al final lo integré. Esta parte también tengo que hacerla. Eh... Tengo que integrarla también con... Con la API de GitHub. ¿Vale? Porque ahora sí que estoy actualizándolos a mano. Nacholo. En la parte de blog. No hay una imagen destacada como si... Que haya la de inicio. Creo que es más vistoso. En esta parte te refieres, ¿no? En el listado... En el listado de blog. Que aparezca la misma imagen que tengo aquí, ¿no? En la home. Que aparezca algo así. Sí. Yo creo que al final también lo... Me da la sensación como tú dices, ¿no? Que es más vistoso. Yo creo que al final lo cambiaré y mostraré la imagen. Porque de hecho al final también lo muestro aquí. Esta imagen son las que le estoy poniendo. Que bueno, las imágenes estas no las he hecho yo, ¿eh? Son de Ansplash. Que si no lo conocéis. Es una página Ansplash. Es una página de, bueno, fotografías bastante chulas. Y es totalmente gratis. Entonces aquí, pues bueno, podéis buscar lo que queráis. Que es todo gratis y os lo podéis bajar. ¿Vale? A ver. No quiero saturar a mi ordenador. Pero vamos, aquí buscáis code, por ejemplo. Vale, y aquí tenéis un montón de fotos. Pues, bueno, de programación, de lo que sea. ¿Vale? Entonces si queréis, si no la conocíais, pues es totalmente gratis. O vosotros os la podéis bajar. Y si de hecho no queréis bajarosla y queréis usar su API. También podéis usar una API que tiene. Que es también gratis. Pero sí, lo que tú dices. Nacholo. Al final yo creo que también cambiaré mi diseño este de blog. Porque sí, quedan chulos. Pero sí que es verdad que, bueno, que con las fotos y demás. A mí también me parece mucho más vistoso. Y veré a ver que hago. No sé si, a lo mejor pongo algo de paginación o algo de eso. Para que, bueno, si va creciendo esto, que no se nos vaya. También metí lo de los tags. Vale. Si veis que da como saltitos. Es que el internet va bastante lento. Como tengo de lo de streaming. Va a ir a pedales. Aquí esto está guay. Pero también tengo que cambiar. Que cuando lo vayamos al detalle de un artículo, básicamente. Aquí los tengo. Y da la sensación como que tú también puedes hacer clic aquí. Pero no. O sea, esto no lleva a ningún sitio. Tengo que dar una vuelta a eso. Y luego, bueno, aquí. Este de crear una aplicación VIEW. Son los directos que hicimos anterior a este. Que estuvimos creando una aplicación desde cero. Todos los directos están aquí. Este, bueno, desde el primero. De hecho, este creo que fue mi primer directo. Y el otro día lo vi y fue como hostia. La verdad es que cambia. Y no sé si son 10 o 11 clases. 11 clases. Alguno más hice. Pero de la 1 a la 11 es que cambia muchísimo. Solo la forma de hablar o la forma de expresarme. Cambia muchísimo. O sea, que es increíble. Y bueno, el repo este de mi blog. Vale. Es totalmente gratis. Bueno, gratis. Es totalmente open source. Gratis. Ya he puesto ahí la palabra mágica. Es open source. Es que acabo de ver que los temas oscuros que tengo en GitHub ha petado. A ver. ¿Qué está pasando? Vosotros me veis bien, ¿no? No me veis con lag ni nada de esto, ¿no? Por si veo que se me ve con lag o algo, no sé. Aquí todo el internet de todo y ya está. Vale. Pues eso. El repo es open source, ¿vale? De hecho, tiene la licencia de MIT. Y bueno, aquí podéis contribuir si queréis. Vale. Mi idea es, como ya he visto en algún sitio, dentro de los artículos poner abajo que si veis alguna errata o cualquier cosita, pues que bueno, que si queréis contribuir con un pull request podéis hacerlo. Ahora no está puesto, pero si veis cualquier cosilla o cosas que a lo mejor no estén funcionando bien podéis contribuir. De hecho, aquí, Bauman, esta mañana me ha hecho un pull request que ya veis la tontería, pero son cosas que cuando está desarrollando a mí se me pasan muchas veces. Y ahora veréis lo que es. Aquí. ¿Ves? Que yo tenía mis proyectos y bueno, pues del inglés al castellano, al final el spanglish, pues se me ha ido. Pero la verdad es que me ha venido bien porque yo esto no, pues es que ni lo había visto. Y yo creo que pasaría mucho tiempo hasta que lo hubiese. Pero vamos, que así en resumen podéis contribuir si queréis. Y si queréis cogeroslo para tener alguna idea para el vuestro, pues también podéis. O sea, lo he dejado con esa licencia por lo mismo. Vale, luego, bueno, la parte de proyectos es esa. Me molaría muchísimo poner la parte de proyectos, que yo creo que estaría bastante chulo, poner bajo los proyectos que tengo que se pueden usar, que tengo alguno, ponerlos diferentes, ¿no? Porque estos, bueno, pues la mayoría a lo mejor son, pues por ejemplo, el timeline de Vue es un plugin, ¿vale? Es un componente de Vue, entonces no se puede usar como tal. O sea, no es una aplicación al uso. Los Needing Tracker es más de lo mismo. Pero por ejemplo, Tracking Plans, falta una cosita, pero sí que se puede usar. Neres Bin, se puede mejorar, pero también se puede usar. Pablo Sirera también. Pues ponerlo aquí diferente. Eso, bueno, pues lo tengo. Migré de... Muchas gracias, Cyber Ninjas, por seguirme. Migré en... Tenía todos los tableros en Trello, ¿vale? Con todas las cosas que quería hacer de aplicaciones. Pues aplicaciones, por ejemplo, como Pablo Sirera, para mí era una aplicación, mi portfolio. Y las he migrado a Notion. Porque en Notion tengo todo. Tengo mis tareas, tengo documentos, tengo notas, tengo mis artículos. Y al final dije, bueno, pues mis proyectos también los voy a tener aquí. Porque al final es que es mucho mejor tener la misma plataforma. Y nada, lo migré ahí y me voy apuntando todo lo que quiero, ¿no? Todo lo que sí me ocurre. O todo lo que me decís, porque el otro día por Twitter un chico que se llama Nelo me dijo que esto en modo móvil. A ver si lo puedo mostrar. Se quedaba un poco raro. Que, bueno, pues tiene razón. Vale, a ver si... Esto, ¿veis? Que se quedaba un poco raro, ¿no? Porque uno se quedaba a la izquierda, otro a la derecha. Me dijo que por qué no los ponía todos en el mismo lado. Y, pues sí, la verdad, o sea, me lo apunté. Lo quiero hacer. Pero está guay porque vosotros me decís cositas que a lo mejor yo no he contemplado. Y, pues, siempre viene bien recibir un poco de feedback. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Luego, el... Bueno, pues el sobre mí. Pues una pequeñita explicación. Este timeline es el que habéis visto antes en la página de proyectos. Este es mío. O sea, lo hice en su día para el anterior... Bueno, pues para el anterior portfolio. Y al final me gustó. Dije, bueno, pues voy a usarlo... Voy a usarlo para este. Tuve que adaptarlo para Nuxt. Lo que pasa es que no he actualizado la documentación del plugin. Vale, pero tengo que actualizarla porque se puede usar en Nuxt. Y, bueno, pues lo típico, ¿no? Skills y demás. Y vamos al código, ¿no? Y así os enseño un poquito cositas que he ido haciendo. A ver, lo tengo por aquí. Pues a ver, así en resumen, está hecho con Nuxt, ¿vale? Con el modo universal. Vale, si no os gusta la música, la cambio, ¿eh? Quiero poner otra, otra música. Lo que pasa es que por temas de copyright, pues... El otro día me desmonetizaron un vídeo en YouTube sin llegar a monetizarlo. Dije, bueno, pues... Vale, gracias. Nada, la aplicación la estoy usando en modo, eso, en modo universal, ¿vale? Con el target de estáticos. ¿Por qué? Porque al final yo lo que quiero, en mi idea con la que he estado trabajando, pues este último mes, de porfolio, lo migré a Nuxt, porque yo quería un mejor posicionamiento. O sea, yo quiero que busques, pues este de crear, crear una aplicación VIEW desde cero, que, bueno, ya lo he buscado alguna vez. Quiero que busques eso y quiero que salga en Google mi porfolio, ¿no? Entonces, con VIEW se puede hacer, creo que salgo a la segunda página, lo digo porque ya me he visto antes, aquí, ¿vale? Entonces, yo quiero llegar a salir en la primera página y esto con VIEW, pues es un poco más complicado, por el tema de que al final es una single page application y esto no, esto te lo renderiza con SSR, ¿vale? SSR Size Rendering. Entonces, yo usé Nuxt sobre todo por eso, por el tema de performance y por temas de posicionamiento en Google. Y, pues bueno, para mejorar también todo el tema de posicionamiento, ¿vale? Ya os digo, mi objetivo es, aparte de intentar crear un contenido decente, ¿vale? Porque al final contenido en internet hay mucho, pero contenidos que valgan la pena, pues bueno, pues siga habiendo, pero no tanto. Entonces, yo lo que no quiero es crear contenido de paja, ¿no? Bueno, pues, creo contenido porque esté ahí. Entonces, bueno, para posicionarlo al final lo que hice fue, bueno, los metatags de HTML. En este caso, si bien en Google les da muchísima importancia y os quiero enseñar dónde lo tengo. Plugins, no. Dadme un momento, que ahora no me acuerdo. Vale, en constantes. Es que va un poco... Va un poquito con lag. Esto, vale, meta. O sea, vosotros no me veréis con lag, pero yo... Sí. Vale. Entonces, aquí veis el chorro de meta, de metatags que le he añadido a mi aplicación. Vale. Todos estos, todos, la descripción, bueno, pues el viewport, el autor, el card de Twitter. Pues todas esas cositas, Twitter ve que, ay, pues esto tiene muy buen contenido, esto, mira estas palabras, mira que tal. Vale. Y lo bueno de un UXT es que tú puedes, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos vamos, si veis aquí arriba, ¿vale? Mi título es este. Pero si yo me voy a blog, mi título cambia. Y si yo me entro dentro de mi actual setup, mi título cambia. ¿Vale? Y la descripción también. Y no solo eso, sino que esto es dinámico y lo podemos hacer en cada página. Pam, pam, pam. Por ejemplo, pues blog. ¿Vale? Slag es la que estamos viendo ahora. ¿Vale? Como veis aquí, a ver si llega a cargar. Claro, es que mi ordenador también estaba de vacaciones, no solo yo, entonces mi ordenador ha estado más de vacaciones que yo, de hecho. En cuanto a directos, porque al final desarrollando, pues bueno, si puedes consumir más potencia o menos, pero no llegas a consumir lo mismo que con un directo. Es que de verdad que los directos se comen en el ordenador. Entonces, lo que os decía, como veis aquí, tú en cada página, en cada página, ¿vale? No en cada componente. Cada página puede tener sus propios metas. Entonces, bueno, pues fui configurándolo para que cada uno tuviese lo suyo. Así, por ejemplo, lo que consigo que es, ¿vale? Con, por ejemplo, ¿no? Creo que es este de oje image, ¿vale? Lo que consigo es que si yo me voy a Twitter, por ejemplo, y tuiteo, bueno, Twitter o otro sitio, ¿vale? Pero bueno, pongo tuiteo que lo tenía abierto. Pongo esto, este link, lo que hace es que coge esa imagen que yo le acabo de poner, ¿vale? Y si cojo otro, ¿vale? Para que veáis que cambia. Dios, odio que vaya lento, ¿eh? Me pone muy nervioso. Si cojo otro link, veis que la imagen va a cambiar. Ahora es cuando no cambie, me deja mal. Vamos. Bueno. Pues no quiere. No ha querido. En principio salía lo mismo que antes, con distinto texto y con distinta imagen. Voy a borrarlo y volver a pegarlo. Ahora. ¿Veis? Aquí vemos como que la imagen es diferente, el título es diferente, y la descripción es la misma, pero porque no se la he cambiado, ¿vale? La descripción lo guay sería una pequeña descripción de ese artículo. Entonces esto lo que vamos a conseguir es que te posicione muchísimo mejor tus artículos en Google. ¿Vale? Esto fuera. Entonces, bueno, pues eso fue... Esos cambios los hice también por aquí. ¿Qué más tengo hecho por aquí? Bueno, el módulo de Nux Content, que salió relativamente hace poco. La verdad es que es una pasada. O sea, si queréis escribir, hacer un blog, o bueno, tener simplemente archivos markdown o jasons, y queréis usarlos en vuestras aplicaciones, la verdad es que el módulo de Nux Content es una pasada. Por ejemplo, ¿no? Aquí en lo que es la Home, que este índex es la Home, yo aquí lo que tengo es, quiero recuperar los últimos artículos. Esto es lo que se muestra aquí abajo, que hemos visto aquí a la derecha. ¿Vale? Como veis, yo le digo que me devuelva del blog, que es esta carpeta que nosotros tenemos en Content, ¿Veis que es Content Blog? Pues te devuelve todos los artículos de aquí. Vale, yo le digo, vale, pues a mí solo quiero que me des el título, el slag, que el slag corresponda al nombre, en este caso del archivo, el path y la imagen. ¿Vale? Entonces, con eso, solo te devuelve esos datos, luego le dices que te lo ordene, o sea, te ordene lo que me acabas de devolver, me lo ordena por fecha en descendiente, para que me des los más nuevos, arriba, y luego limítemelo a tres, porque yo solo quiero tres si me lo pides. Entonces, tiene una cantidad de filtros, que es brutal, y está muy guay. Cosas que se pueden hacer, que, bueno, lo tengo pendiente por hacer, apuntado en mi lista infinita de tareas. Cosas que quiero hacer, no sé si os molaría, yo creo que sí que puede estar guay, cuando leéis un artículo, tenerlo, pues a mano derecha, a mano izquierda, un pequeño índice, que tú puedes hacer clic, que te lleve directamente a, en este caso, a, bueno, pues si le doy a, yo qué sé, a silla, ¿no? Aquí a la derecha, por ejemplo, le doy a silla, te va a silla. Eso, por ejemplo, estaría bastante guay, porque, en este caso, yo, por ejemplo, yo quiero entrar aquí, y me quiero ir a, al final del todo, que es la Powerball, porque me acuerdo que, hostia, me acuerdo que este tío ha subido Powerball, pero no me acuerdo de dónde estaba. Si yo tengo que irme hasta el final del todo, haciendo scroll, pues, pues cojo y me voy. O sea, digo, vale, pues me voy, ahí está, ya paso, ya la busco yo en internet, que tardo menos. O sea, no sé si me molaría, ¿no? Eso puede estar guay. Quizás lo puedo, puedo subir como se hace. Pero bueno, eso me molaría hacer, que también se puede, es súper sencillo también. Luego, ¿qué más cositas? Bueno, el tema del modo oscuro, ¿vale? Esto, pues, está por aquí. Para el modo oscuro, he usado un módulo de NUXT también, vale, o sea, NUXT, cada vez que lo uso, o sea, cada vez que sigo usándolo, y cada vez que aprendo más de él, es que de verdad es que flipo, flipo porque tiene muchísimos módulos de todo, o sea, da igual lo que busques, da igual lo que estés haciendo, que hay alguien que ha creado un módulo de NUXT para eso. El otro día, ¿con qué fue? Bueno, mis, las imágenes del portfolio están todas hechas, no sé, están todas en Cloudinary, ¿vale? Cloudinary, por su vez, como si fuese una nube para las imágenes, ¿vale? No sé si la conocéis, Cloudinary, vale, pues el otro día, mirando por ahí por internet, encontré que NUXT tiene un módulo para las imágenes estas, para atacar esta API de Cloudinary, y de verdad que es increíble, bueno, pues esto, es una imagen donde puedes meter, como si fuese una nube donde puedes meter todas tus imágenes y tenerlo todo por aquí. Está bastante guay, bastante completo, de verdad, si no las queréis tener en local, porque, bueno, en cuanto a rendimiento es peor tenerlas en local, os lo recomiendo. Y también tenía un módulo para eso. Entonces, yo cada vez que seguía usando, cada vez que sigo usando NUXT, me flipo. Bueno, entonces, eso, he usado un módulo de, de NUXT, ¿vale? Para el modo oscuro. Sin más, esto al final, es esto, la, el solecito y la luna, que, bueno, eso es lo típico. Le doy un poquito de estilo, y lo que hago es cambiar el, el color mode, por el color que acabo de, de seleccionar. ¿Y cómo gestiono todo? Pues, si nos vamos a, CSS, ACEM, ¿vale? Creo que es aquí, sí. O variables. Ahora, aquí, ¿vale? En variables, lo que he hecho ha sido, crear, todo lo que me ha ido haciendo falta, ¿vale? Todas estas variables, que veis aquí, voy a separarlo, para que lo veáis, todas esas variables, que yo tengo aquí, esos son todos los colores, que a mí me ha hecho falta, tener distintos colores. O sea, me ha hecho falta tener un color, en modo oscuro, y otro color, en modo clarito. Esto, pues, bueno, pues está aquí, no sé si luego lo cambio, no me acuerdo. Entonces, ¿qué haces con todas esas colores, que quieres luego cambiar? Pues bueno, al final, generé una variable de CSS, ¿vale? Que coge el color de Tailwind, ¿vale? Todos estos colores están en Tailwind, para no tenerlos, por ahí desperdigados. Y luego, cuando tú te selecciones el modo oscuro, te añade la clase Dark Mode, entonces, tú con eso, lo que haces es, sobreescribes esos colores. Y bueno, pues, al final, te genera esto, ¿no? Te genera que se pueda cambiar. Se puede cambiar todo. Cambiar los colores a los iconos, que están en, no sé si están en SVG, creo que sí. Y bueno, pues, eso. Eso es un poco. ¿Qué más he estado haciendo, este mesecito? Ah, sí. Os iba a enseñar, Hot Yard. No sé si lo conocéis, Hot Yard. Los que estéis por aquí, ¿conocéis Hot Yard? Es esto. Más que nada, por explayarme un poco más o no. Bueno, Hot Yard es, una plataforma, por así decirlo, es como si fuese una aplicación, que se conecta a tu, a tu página web. Y lo que, y lo que hace, es que te genera mapas. Genera mapas de calor, dependiendo de la gente, como lo use. Por ejemplo, yo tengo un mapa de calor por aquí. De mi, de mi home. ¿Vale? Que es este. Entonces, esto lo que me genera es, graba, todo lo que hace, la gente, los usuarios, lo graba, y te dice, ah, vale, pues mira, la gente clica mucho en esta imagen, y tú no tienes nada, ¿no? O, la gente le gusta mucho más este artículo. O, la gente le gusta también ese artículo. O, sobre todo, de los tres vídeos, lo que más están haciendo clic, es aquí. ¿Esto para qué sirve? Pues imaginaos que yo, eh, como sabría deciros, por ejemplo, yo aquí en esta imagen, ¿vale? Yo en esta imagen no, no tengo nada. Y la gente ha hecho, dos clics en esta imagen. Pues oye, a lo mejor puedo poner, que cuando hagas clic en esta imagen, te salte a, a mi Instagram, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Muchas gracias por seguirme, rootdebs, muchas gracias. Entonces, eh, bueno, para esto sirve un poco, ¿no? También lo puedes ver en modo móvil, que también está bastante guay, porque bueno, pues ves la gente, sobre todo, por donde va haciendo clic, y como veis, por ejemplo, aquí hay nueve tabs, en, en modo móvil. Entonces vas viendo un poco, pues, donde hace clic la gente, si te merece la pena poner algo ahí. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, eh, porque ahora lo veremos, que también hay vídeos, eh, me he dado cuenta que la gente hace mucho, hace clic en, en Pablo Sirera. ¿Vale? Y yo aquí no tengo nada. Tú le das aquí y no haces nada. Entonces lo que haré es, que cuando hagas clic aquí, haga lo mismo que cuando le das a mi cara. ¿Vale? Eh, y luego tiene una, esto de recordings, bueno, tiene más cosas, ¿vale? Pero yo solo uso los mapas de calor, y los vídeos. Eh, los recordings, lo que hace, es que te graba, bueno, graba el usuario, ¿vale? Graba la sesión del usuario, y te devuelve a ti, ese vídeo, con la información. Eh, si ha usado Chrome, si es de Android, si es de iOS, eh, bueno, si es un Mac, ¿vale? Por ejemplo, eh, este que ya lo he visto, ¿vale? Como veis, hay algunos que he visto, y otros que no. A ver si, a ver si se carga. Vamos. Bueno, entonces, aquí veis, a mano derecha, voy a pausarlo, ¿vale? Aquí veis, a mano derecha, que, bueno, te dice de qué país es, ¿vale? Sobre más o menos, sobre qué hora se ha conectado, si es un móvil, y en qué tamaño. Te dice si ha usado Chrome, en este caso, si ha usado Chrome o Safari, ¿vale? O cualquier otro navegador, si es de Android, y de dónde viene. Esto es muy útil, la verdad es que la información es muy útil, porque tú, por ejemplo, imaginaos que, yo subo este artículo y en Android, o en iOS, que es lo más probable, hay algo que no funciona bien. Pues, yo viendo estos, digo, ay, mira, esta persona ha probado esto y no funciona bien en iOS, voy a cambiarlo. Vale, también podéis ver, pues, que lo iba a enseñar y también veas cómo usa tu aplicación. En este caso, pues, si es un portfolio, es un blog, no tiene mucho contenido, pero imaginaos que hacéis una aplicación y queréis ver la gente usarlo y si tiene mucho sentido lo que habéis hecho o no. Entonces, o si hace clic en algún sitio o no. Como veis, pues hace scroll y, bueno, este vídeo, o sea, esta sesión ha sido súper cortita y ya está, no hace nada más. Pero, bueno, veis si ha hecho clic en otro sitio, si no, vale, es muy útil, la verdad, es que a mí Hotjar me gusta bastante. Luego, cuento más cositas a ver qué he estado haciendo. He estado metiéndole bastante caña a mi Instagram, vale, estas, bueno, estas vacaciones, como antes os he dicho. Lo que he intentado ha sido, bueno, pues crear un poco de marca personal. Como veis, realmente es hasta aquí. Como veis, voy a intentar seguir, pues bueno, esta dinámica de publicaciones que me gustan bastante y, y nada, lo que he hecho ha sido también crear un tipo de publicaciones para Instagram. La verdad es que por el momento yo creo que voy a seguir con este diseño porque me gusta, es sencillo y, bueno, a mí me gustan las cosas sencillas. Entonces, bueno, pues estoy subiendo más contenido que subía anteriormente a Instagram y, bueno, pues, nada, aquí estoy. Esto la verdad es que el diseño de las últimas, de la última slide, a ver si lo puedo enseñar. Esto, pues, en web no tiene mucho sentido, la verdad, porque como el móvil sale encima de esto, sale más chulo, pero bueno. Nada, he estado intentando, pues, crear un poco una tipografía, unos tipos de colores, intentar mantener eso para que, bueno, pues, lo que estaba diciendo, para crear un poco de marca personal. Al final, la marca personal es importante y estoy trabajando en ello. O sea, no solo el crear contenido, sino que vean un tipo de algo, su color, o vean una tipografía y digan, ay, mira, esto es de tal persona, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy subiendo contenido, así que, si queréis seguirme, os voy a hacer un poco de spam, si queréis seguirme, por ahí lo tenéis. Y, y de hecho, también, no sé si lo visteis, hay un vídeo muy, muy chulo, de, de cómo hacer un fail coffee. Os lo recomiendo que lo veáis, ¿eh? Sobre todo el final. Y bueno, la verdad es que se ha super agradecido porque son ya dos mil sesenta y cuatro seguidores y muchas gracias a todos los que me seguís ahí. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿YouTube? ¿Vale? Estuve pensando, bueno, después de, no sé si lo visteis en redes sociales, que Carlos Azagustre empezó a hacer directos en, en Twitch. Alguien, al final, después de un tiempo, decidió que se iba de Twitch y se mantenía en YouTube. ha habido gente que ha hecho lo mismo, por ejemplo, Jorge K1 ha hecho lo mismo, se ha ido a, Jorge K1, perdón, ha dicho K1. Jorge K1 ha hecho lo mismo, se ha ido a YouTube, hacer los directos, hacerlo todo ahí, o sea, mantenerse en la misma plataforma y me lo estuve planteando, me estuve planteando si mantenerme en una plataforma, si, bueno, pues hacer, como estoy haciendo ahora, hacer los directos en Twitch y subir los vídeos a YouTube y, bueno, pues me puse a ver los seguidores que yo tengo en YouTube y los seguidores que tengo en Twitch y creo que en Twitch tengo el doble. Si se carga, os lo puedo enseñar, en Twitch ahora mismo son 174 seguidores y en YouTube creo que son 91 cuando se cargue lo veis y en YouTube son 91, vale, si, 91 suscriptores, vale, entonces, bueno, la opción era mudarme ahí y fomentar un poco más esa plataforma como de YouTube por no dividir porque al final sí que es verdad que lo que decían tenía sentido, al final estás dividiendo a tu comunidad, ¿no? la gente que te quiere ver, la gente que te sigue o te quiere ver en un sitio pero tú lo estás transmitiendo en otro y hay gente pues que le da igual y bueno, al final decidí que de momento voy a seguir haciendo los directos en Twitch, ¿vale? porque al final en otros casos no, pero a mí Twitch me ha dado esos 174 seguidores, de hecho, de Twitch, o sea, los 91 suscriptores que tengo en YouTube es gracias a Twitch, así que de momento voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo que es hacer los directos todos los martes a la misma hora que es a las 7 en Twitch, luego los edito y los subo, subo un vídeo resumen a YouTube, ¿vale? sí que hay como anteriormente algún domingo también voy a hacer algún directo, pero eso ya sabéis que es más espontáneo, pero los martes es seguro que todos los martes a las 7 de la tarde voy a estar por aquí, ¿vale? sí que pues tengo cositas pensadas para ir viendo más adelante que hagamos en directo, pero me gustaría sobre todo en algún directo ir aprendiendo cosas juntos, ¿no? como hicimos, bueno, pues como veis aquí algún directo creo que estuvimos aprendiendo Svelte en directo, hicimos el directo de componentes en Storybook que también lo hicimos aquí en directo y bueno, la idea es esa, ¿no? intentar voy a 92 alguien se ha suscrito muchas gracias y nada, intentar todo el contenido redirigirlo a YouTube no descarto que dentro de un tiempo pues al final me migre a YouTube pero bueno, de momento estoy bien así la verdad ¿qué más quería decir? ah, sí, cualquier cosa que se os ocurra de, ah, oye Pablo me gustaría ver esto, ¿no? no sé cualquier tontería que se os ocurra de que os gustaría ver un directo o en un vídeo, ¿vale? porque sí que no solamente voy a subir directos a YouTube más adelante haré algún vídeo pues mucho más cortito que un directo porque al final un directo pues como estáis viendo es una hora mínimo, ¿no? y cualquier cosa que se os ocurra por Twitter por Instagram lo que queráis me lo decís ¿vale? tengo alguna cosa pensada que no os quiero hacer spoiler hasta que no lo tenga bien definido pero yo creo que os va a gustar bastante es una nueva sección que voy a hacer en Twitch y bueno pues la semana que viene ya empezaremos con algo no sé el qué no sé el qué de hecho, bueno pues esta semana dije voy a mostrar un poco lo que he estado haciendo hasta ahora volver a vernos bueno me volvéis a ver la cara yo a vosotros os vuelvo a leer y la semana que viene pues empezamos con un poco más de carga y ya vemos algo más interesante más uno por YouTube sí, a ver al final YouTube está todo el mundo o sea YouTube es mucho más cómodo hay mucha gente que no se quiere hacer cuenta de Twitch o hay mucha gente que no sabe lo que es Twitch directamente y eso y eso lo tengo en cuenta entonces sé que si apostas 100% por YouTube pues sí ahora son 92 pero a lo mejor la semana que viene o no a lo mejor dentro de dos meses ya paso esos 174 que tengo en Twitch pero es lo que digo ¿no? al final esos 92 han venido de Twitch y de momento voy a mantenerlo así y 93 muchas gracias o a lo mejor tú más uno root devs tú más uno YouTube es porque te has suscrito y bueno pues eso vale vale pues muchas gracias muchas gracias y muchas gracias también a Winaniko por seguirme y bueno pues eso tengo que cambiar me gustaría cambiar más adelante lo que es la cabecera de YouTube que voy a poner la misma que que o haré una nueva y pondré la misma en Twitch vale muy buenas Winaniko y esto también lo cambiaré estamos para aprender de quienes se llevan camino andando gracias sí yo la verdad es que todo lo que todo lo que sé y todo lo que he aprendido y todo lo que sigo aprendiendo vale porque yo sigo haciendo cursos lógicamente y sigo aprendiendo de gente entonces todo lo que sé intento intento mostrarlo ya sea pues en un artículo ya sea en un en un vídeo en un directo pues para eso estamos al final yo creo que crecemos mucho solo de compartir conocimiento y y bueno eso he estado intentando también en pelearme con con mi marca personal como os he comentado antes que más tengo por aquí apuntado estoy leyendo aquí que me he apuntado cositas para que no se me olvide nada vale lo de YouTube ya os lo he dicho ah sí que no se me olvide sigo siendo afiliado de Twitch si no me la han quitado porque como he estado un mes sin subir nada sigo siendo afiliado de Twitch lo que no tengo de hecho es lo de los iconos vale sí que me molaría meter algún emoji para que cuando os suscribáis en Twitch pues bueno os llevéis algún emoji tengo que cambiar también ciertas cositas ¿no? para que tenga un poco más de gracia así que es verdad que que ahora está un poco vacío pero bueno ahora que ya he vuelto tranquilamente iré poco a poco mejorándolo vale por lo menos que lo tengamos lo de las monedas también lo de puntos del canal también tengo que cambiarlo vale y bueno pues voy a ir metiéndole un poco de caña a eso a ver que lea Buenedico disculpa una pregunta ando buscando gente para un pequeño proyecto de ingeniería inversa y assembler no te manejas en esos entornos saludos de Suiza no bueno saludos desde España eso es lo primero y no la verdad es que no lo siento ingeniería inversa y assembler no controlo no controlo nada no sé si alguien por aquí por el chat te puede echar un cable pero yo en principio no y bueno ah os quería enseñar también ti 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 ah os quería enseñar de mi marca personal vale por si bueno pues os queréis vosotros también pelear un poco con eso yo por ejemplo mira hice un code sandbox en el que puse mis bueno mis colores vale estos son los colores que yo estoy usando en bueno pues en todo realmente que son los colores que yo quiero que me definan porque me gustan esos colores básicamente y al final si veis mi porfolio veis que estos colores verdes son de ahí que realmente esto no es blanco que es lo que tengo en la paleta entonces bueno pues esos son los colores que estoy intentando usar en en todo si si veis en Pablo Chitera en Pablo Developer veis que yo esos colores pues es lo mismo que estoy usando en estas publicaciones y las historias creo que también puedo verlas veis todo está todos esos estilos pues al final son los mismos colores ¿no? intentar intentar un poco seguir esa línea tampoco usar solamente esos colores pero sí que la mayoría de lo posible sí vale esto os lo digo básicamente por si bueno si tenéis la idea de mejorar un poco vuestra marca personal tenerlo en cuenta ¿no? que que no solamente o sea al final la marca personal te define a ti a lo que tú a lo que tú eres como tal ¿no? tú eres una persona que se pone delante de la cámara o delante de un micro ¿no? entonces tú eres esa persona que te van a te van a reconocer por por quién eres o sea por ay mira esta persona es que yo que sé no esta persona siempre lleva zapatos por ejemplo ¿no? es un ejemplo entonces siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola ¿no? Coca-Cola al final es una marca pues muy reconocida y la marca personal que hace es muy grande porque tú solamente con leer la letra la tipología que tiene Coca-Cola con otro nombre imaginaos que yo pongo Pablo de Loper con esa letra ya sabrías ay mira esa letra es de Coca-Cola simplemente con la letra entonces eso es una marca personal brutal en el caso es una empresa pero bueno os quería enseñar también Hacktoberfest me ha llegado un correo hoy que no queríais que me olvidase lo he dejado aquí abierto no sé si sabéis sabéis lo que es la Hacktoberfest no sé si los que estáis por aquí sabéis o no habéis participado porque llevan ya en principio pone que llevan ya 7 años o sea 7 ediciones o eso me ponían en el correo pero yo juraría que no que no llevan tantas bueno Hacktoberfest a final es un evento que se hace online que lo que hace es que tú durante X días participas apoyando el Open Show haciendo mediante Pull Request y lo que consigues con eso en este caso es cuando haces no sé si el año pasado eran 5 o hace 2 años eran 10 Pull Request cuando llegas a esos Pull Request que te han marcado en este caso Grid Hub bueno Grid Chita Lo Sean cuando llegas a esos Pull Request lo que consigues es pues premios el año pasado dieron una camiseta unas pegatinas y demás yo tengo por aquí me lo he dejado aparte las camisetas no porque las tengo bueno pues no las he encontrado las tengo por ahí pero como veis no sé si llegáis a verlo bueno pues son un par de posavasos esta es de hace 2 años no esta es del año pasado no esta es de hace 2 años de hecho creo que pondrá si esta es de hace 2 años y esta es del año pasado vale que también colaboraron con Dev la Dev2 la página web y bueno pues estaban un montón de pegatinas no no sé si veis por ahí esa pegatina esta por aquí o se te van a un montón la verdad es que está genial bueno tengo un montón por aquí es que no voy a enseñar las todas pero tengo un montón y la verdad es que está genial porque además bueno pues eso apoyas el apoyas el open source y y encima bueno pues al final joder pues con 5 pull requests 10 pull requests que los haces en un momento realmente que creo que es más de una semana lo que tienes para hacer y te regalan cositas está bastante chulo o sea si queréis participar pues bueno o sea ahí lo ahí lo tenéis y no sé si vosotros bueno yo es que soy muy fan de yo es que soy muy fan de las pegatinas y no sé si podéis ver esto la que no se me caiga es una caja entera de de pegatinas entonces aquí me las aquí me las guardo todas tengo síndrome de diógenes con las pegatinas lo siento pero bueno eso es está bastante guay o sea que si queréis participar el año pasado crearon cositas muy chulas estuvieron creando no sé si fue creo que fue bauman creo que fue bauman que estuvo creando un bauman creo un repositorio para que la gente pudiese contribuir y salía pues bueno salía tu nombre y demás a ver si sale users Jorge Bauman a ver si está por aquí bueno no sé si lo tendrá ya bueno no creo que lo haya cerrado pues no lo sé a lo mejor no sé pero bueno tenía un repositorio en el que tú podías contribuir que era bueno súper sencillo al final porque lo que hacía era recopilar todas las personas que estaban participando en el evento pero y ponías tu ponías tu carita creo que es este ponías tu cara y y estaba guay ¿no? porque te ganabas una contribución y además pues veías todo el mundo que estaba participando y demás bueno salía aquí en el ritmo y salía todo pero bueno ahora ya no sale y eso un poco más a ver que pongo mi GP todo y poco más la verdad o sea voy a intentar bueno está un poco más activo así que estoy consiguiendo los dos días desde que volví de vacaciones bueno no he hecho directos y demás pero sí que he estado activo terminé el porfolio bueno he estado intentando meterle caña como ya os he dicho a a Instagram pues bueno definir un poquito muchas cosas que tenía entre manos he vuelto a retomar algún proyecto que tenía antiguo tengo un proyecto hecho lo tenía hecho en vivo estoy volviendo a mirar otro proyecto a Nuxt que bueno es un proyecto al final de guardarte sitios de comida ¿no? está lo mismo que más o menos tiene Google con sus sitios pero pero mío porque lo de Google no me gusta entonces me lo hago yo que al final para eso sabemos ¿no? porque si sabes hacer algo y no te gusta lo que hay te haces uno nuevo y eso así que todo lo que se os ocurra de oye Pablo me gustaría que volvieses a subir cositas de de Svelte o lo que sea es que ahora mismo no se me ocurre me apunté a alguna cosa por aquí a ver si encuentro a ver si encuentro a ver si encuentro que bueno cada vez que se me ocurre algo lo voy apuntando en un sitio porque si no me lo apunto a mí se me olvida todo no sé si a vosotros os pasa también pero yo como no me lo apunte bueno tengo una sección que como os he dicho no os voy a hacer spoiler pero yo creo que os va a molar bastante que a esta sí que la haremos en directo estuve pensando si hacerla en directo o no porque bueno ya lo explicaré os dejo ahí con con la mía en los labios eh si estuve dándole vueltas por ejemplo podríamos hacer repasar x conceptos de view pues cositas a lo mejor un poco más complejas que no sea que es una computed cosas más complejas por ejemplo a ver complejo complejo por ejemplo componentes dinámicos de view no sé no se me ocurre a mí mismo tampoco mucho bueno pues se me ocurren también cómo mejorar alguna performance de alguna aplicación yo tengo alguna aplicación que podríamos mejorarla de hecho si no me equivoco de mi portfolio se podría mejorar a ver eh eh tengo aquí lighthouse se podría mejorar no sé si ahora como tengo el internet lento me va a salir peor y me va a dejar mal de Pablo no has hecho una mierda tienes el portfolio horroroso a ver si sale el report con lighthouse y lo vemos pero bueno tengo pensado eso ¿no? pues podremos hacer algún día mejorar alguna la performance de alguna aplicación eh pues me gustaría por ejemplo podríamos ver animaciones con con view que eso también está bastante chulo no sé podríamos ver eh view 3 que en principio el otro día estuve leyendo que salía a final de agosto no sé si será verdad pero al final de agosto en principio sale view 3 ya van por la release candidate 5 sí van por release candidate 5 entonces eh bueno sale a final de agosto bueno eso si vais al discord de view eh lo pusieron el otro día lo pusieron el otro día en el discord de view y y y no sé qué más ah estábamos mirando esto ya es que me vi el hilo eh como veis pues bueno el seo está el seo está full la performance de la aplicación es una mierda pero el seo está a tope y y bueno pues esto por ejemplo podríamos ponernos un día y bueno nos pondríamos a arreglar todo esto soy bastante noob pero muy entregado ¿tenías pensado hacer contenido para un público como yo? pues eh bueno también me lo planteé sí que es verdad que por ejemplo los directos que hice anteriormente eran un poco más avanzados bueno tener que saber un poco un poco más de view o por lo menos tener una base de view pero sí que me planteé que si había gente que le interesase eh directos de simplemente que es view y una introducción y como a lo mejor aprender las bases de view pues podríamos hacerlos la verdad o sea a mí al final no me importa de hecho bueno por mí mejor porque a lo mejor hay ciertas cosas que ya no me acuerdo cómo se usan porque no las usa siempre y es bueno repasarlas entonces si si gente en este caso eh ya me lo has comentado pero por mí sí podríamos hacer contenido y no no solo de view podríamos eh hacer cositas con javascript o con html y css que también está voy a repasarlo estoy diciendo con express y react pero intentando avanzar bueno yo con react eh me gusta vale ya dije que me gustaba más que angular pero menos que view entonces no descarto usarlo o sea si queréis que hagamos algún directo aprendiendo react podemos hacerlo pero creo que eh bueno podemos hacer un directo de pelearse con cualquier framework vale pero creo que os puedo aportar muchísimo más con con view con nust y con este con sistema eh javascript html css que bueno con frameworks en este caso que por ejemplo react no lo conozco con sbelt eh hice el directo porque al final no había tantos eh no había tanta gente haciendo directos de sbelt entonces sí que es verdad que bueno aprendes view es que pienso que que quizás si ves a alguien peleándose con con algo lo típico que ves a alguien sale todo bien y al final a ti no te sale nada bien no te sale nada bien y es como joder a mi porque no me sale entonces si ves a alguien que uy es que no me está saliendo es que tengo un error es que tengo tal yo creo que al final eso es un poco más realista ¿no? me he ido totalmente de la pregunta que me habías hecho eh pero bueno yo por ejemplo react si queréis también se puede mirar algo pero pero bueno también está ahí me lo puedo apuntar yo total es igual mejor así aprendo también un poquito más de react en su día me hice el tutorial creo que tiene en su web si sigue no sé si sigue teniéndolo es un tic-tac-toe de estos a ver react tenía un tutorial en su día en su web lo hice biblioteca de javascript donde está aquí el tutorial ah mira ha cambiado su web la han traducido a castellano muy guay estoy viendo eso últimamente hay varias webs ya fgadio no sé si lo conocéis están sacando tutoriales en castellano la verdad es que guay porque bueno en cuanto a inglés hay muchísima documentación hay muchísimos tutoriales pero sí que es verdad que en castellano pues bueno en idioma español en habla hispana no hay no hay tantos de hecho por eso se creó esta comunidad vale que es streamer coders que sobre todo es para fomentar esa formación en directo en habla hispana porque al final en inglés hay muchísimo pero en castellano no tanto y de hecho hay un discord que pues si os queréis unir pues creo que dice este no sé si es el mismo requisitos no sé si es el mismo si pues este hice en su día de hecho tiene que estar todavía en mi github y estuvo guay esa no me disgusto lo que menos me gusta de react es jsx creo que está por aquí tiene que estar por aquí github ranking , components será porque no tengo a ver react tutorial veis yo estaba por aquí en algún lado tenía que estar pues bueno entonces le dicen su día no me disgusta al final reactivio son muy similares también bueno view y react porque al final view salió después de react son muy similares entonces yo creo que si sabes uno en otro te puedes manejar aunque bueno yo creo que lo importante es saber javascript y entonces pues te puedes desenvolver en cualquiera pero si podemos hacer de hecho voy a apuntar también root devs voy a apuntarme que podríamos hacer introducción a view como tal pero que no sea hacerlo diferente que no sea simplemente coger la documentación leerla y explicarla vale no sé algún ejemplo en directo molaría ti 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 vale y bueno lo digo no me lo estoy apuntando porque si no también se me va de la cabeza si me va todo de la cabeza no me acuerdo nunca de nada creo que se ha enseñado kit hub estaba enseñando mi pantalla de mira aquí tengo el repositorio y no está compartiendo vale pero bueno me acabo de dar cuenta ahora estáis viendo sólo mi cara así soy yo de hecho siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo que me pongo me pongo mi cara porque a lo mejor estoy hablando yo en ese momento y quiero volver a enseñar otra cosa y nunca me acuerdo vale pero bueno sí que con view 3 me gustaría bastante tocar algo he estado viendo alguna cosita de view 3 pero sí que es verdad que no bueno no he visto mucho he visto mucho he visto pues cositas que tiene pero así en líneas generales no he visto mucho voy a probar ya que estamos aquí en directo voy a probar voy a probar a ver si puedo hacer una encuesta gestionar encuestas a ver si puedo la encuesta es una excelente en tener actuar así pregunta creo una encuesta nueva hay cómo funcionan las encuestas ya que estamos aquí qué te gustaría ver en el siguiente directo a ver introducción a view por ejemplo lo que comentaba root devs no quería o sea root devs te molaría ver una introducción a view no como comentabas introducción a view view 3 no sé qué más repaso repaso javascript no sé qué más os ocurre o sea qué más os gustaría ver a ver qué se me ocurre a mí qué más os gustaría aprender no sé si quieres hay un montón de cosas hay un montón de cosas lo que se me ocurre vamos a ver ti 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 hombres quizás podríamos ver eh podríamos nger 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 por ejemplo nger 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 np nger 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 Vale, permitir votos adicionales, a ver también puedo, bien, si no se, duración un minuto no, voy a ponerlo aquí, yo que se, 10 minutos, a lo loco, estoy aquí, estoy intentando crear la esta, a vosotros no me veis nada, pero, venga, iniciar encuesta, ya os sale, os sale alguna encuesta, si no, os tiene que salir algo ahí arriba, encuesta actual, os sale una encuesta, verdad, ver resultados, a ver si podéis, a ver si podéis votar, así para el día siguiente ya, bueno, por lo menos de vuestra mano, que os gustaría ver, no sé dónde ha de aparecer, en principio arriba del chat, justo donde estás escribiendo, creo que arriba del todo te sale, no, root devs, arriba del todo te sale como si fuese una, esta que te pone, que te gustaría, la pregunta se llama que te gustaría ver en el siguiente directo, no sé si, no sé si aparece, creo que sí, o sea, yo estoy viendo y en principio a mí me aparece arriba del chat, donde se escribe, pues arriba del todo, parece como si fuese un pop-up, vale, a ver si por lo menos, y te deja votar, o sea, os deja votar, a ver, ahí yo puedo, mira, pues mira, ya que estoy, la voy a compartir por Twitter, si alguien en estos 10 minutos vota, eh, descarta, bueno, ya son menos de 10 minutos, pero bueno, ya que estoy, venga, Dios, estoy aquí, ahora sí que me acuerdo, voy a compartirla a esta, a ver si, es que no sé si, eh, que te gustaría ver en el siguiente directo. Vale, por aquí, bien. Así, por lo menos, a ver si contesta la gente también, eh, vale. Eh, 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 de momento ganando introducción a Nuxt, que es el que yo tenía ya en mente, he puesto esto, sí, tal, si vota alguien, oye, pues, está bueno lo de las encuestas, la verdad es que creo que es la primera vez que hago una encuesta, me he desvirgado con las encuestas, está guay, o sea, tiene un montón de cosas, eh, eh, Twitch, que por ejemplo, YouTube, creo que no tiene, sí que me molaría mucho, no sé, eh, lo que pasa es que ahí tienes que tener una buena máquina, eh, me gustaría mucho, eh, tener, eh, el, hacer directo a la vez, eh, tanto en YouTube como en Twitch, yo creo que eso sería lo ideal, pero con mi portátil no, mi portátil revienta, yo creo que no hacemos ni diez minutos de directo, o sea, lo quemaría seguro, pero yo creo que eso estaría muy bien, porque al final estarías, eh, eh, pues, abarcando la gente que está en YouTube, y también abarcando, eh, pues, bueno, la gente que está en Twitch, yo creo que eso sería lo, lo ideal, que al final, después del directo de hoy, en YouTube, ¿cuántos somos? Por verlo. A ver si se carga, que luego, o sea, YouTube, por ejemplo, eh, mi nombre de usuario es Pesir es la 4, pero hasta que no pases de los 100, no te deja cambiar el nombre de usuario, tiene muchas cosas, eh, 93, guay, que guay, la verdad es que volví de vacaciones y vi 80, creo que fue, 80 y algo, y, y, me quedé en plan, ¿cómo? O sea, sin subir vídeo y he llegado a esto, joder, la verdad es que muy guay, o sea, me puse muy feliz, estaba viendo ahí la encuesta, no sé si, a ver si vota alguien más, falta, no sé cuánto tiempo falta, de momento va ganando introducción a Nuxt, así que me gustaría porque, eh, ahora estoy usándolo bastante más, hice un directo, a ver si lo puedo enseñar, desktop, hice un directo aquí de cómo crear un blog con Nuxt y Nuxt content, eh, estuvo guay, la verdad es que vimos bastantes cosillas, de hecho, vimos también cositas de SEO, pero, no me moló mucho, si no sé si puedo ponerlo sin, a ver si puedo ponerlo, eh, sin que me pete el ordenador, no me gustó mucho porque al final lo que hicimos, eh, ah, ahora, escállate, eh, eh, como veis es otro diseño diferente al que yo estoy usando hoy, y, claro, yo esto lo creé con Canva, ¿vale? creí el diseño con Canva, y que eran MP4, la, la imagen, entonces esto me reventó el directo, me tuve que cambiar, porque aquí no, aquí no lo veis en YouTube, porque lo, lo edité, pero me tuve que cambiar al que estoy usando ahora, de, aquí en, en Twitch, tampoco me funcionó, porque, no sé, se, 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 se desmontó todo, y al final lo que hice fue, eh, volver a este, y bueno, ya fue tirando, y a uno, y ahí, y ahí fuimos terminando, pero ya, cuando empiezan a salirte mal las cosas en un directo, es, es horrible, eh, porque ya te pones muy nervioso, eh, bueno, con el verano, te iba a decir, te pones a sudar, pero es que con el verano es horrible, tengo aquí, mi fiel amigo, el ventilador este, que está saliendo ya fuego, y luego tengo ahí otro de torre, que lo tengo a tope, y, de verdad, que parece que he hecho fuego, eh, pero es que si no, es, entre el foco que tengo aquí, otro que tengo ahí, y bueno, que hace calor, aquí, bueno, yo soy de Valencia, de aquí hace mucho calor, ahora, y además es un calor pegajoso, que, que te, que da un poquito de, de asco, entonces al final es como, bueno, sabes, eh, me gustaría mucho tener un aire acondicionado, pero en el caso donde tengo la oficina, no, no puede ser, y, y eso, pero bueno, a ver si pasa el, eh, a ver si pasa el calor este horroroso que hace, y, y vuelve el frío, bueno, no sé vosotros, yo soy mucho más de, yo soy mucho más de frío, pero bueno, es el fin, eh, yo soy mucho más de frío, o sea, amo el frío, yo, de hecho, me, me, me planteé seriamente si mudarme al norte de España durante, durante el verano, porque de verdad es que, o sea, me pone de mala hostia el calor, eh, estás todo el día al final sudando y, y es horrible, porque bueno, en casa sí que tengo aire acondicionado, pero es que da igual, es que hace calor igual, de estos días que hace muchísimo calor, que parece que el aire acondicionado no funcione, pues, pues de esos, esos son eternos aquí, y bueno, no sé, o sea, eh, al final es aguantar unos meses, pero, es que, es horrible, es horrible, ah, y al final se ha convertido esto en un live chatting de estos, bueno, hay un montón en Twitch de gente que, simplemente se pone a charrar, está guay, me gusta Twitch también por eso, ¿no?, porque es un poco, eh, bueno, tú ponte a hacer lo que quieras, grávate y ya está, eh, y eso está guay, porque no te obliga, por ejemplo, no, hoy, hoy, mi idea era, eh, comentar un poco lo que había hecho hasta ahora, eh, de este tiempo, lo he comentado, y oye, pues estamos aquí hablando, y, y guay, eh, pues esto en un vídeo de YouTube, no puedes, y, y eso, tengo que cambiarlos al Airbox también, esto que sale aquí, voy a volver a reproducir el último que tengo, este, vale, este tengo que cambiarlo, porque tengo el básico, que es el zombie, lo que pasa es que creo que se hace en Streamlabs, en el dashboard, y no, y nunca me acuerdo cómo se hace, tengo que, tengo que investigar un poco, la verdad, estaba a ver si terminaba la encuesta, en principio, eh, en principio no le quedará mucho a la encuesta por terminar, de momento sigue ganando, sigue ganando la introducción a, a Nuxt, o sea, que si veo que la introducción a la nuxtana, pues la semana que viene, el martes, vale, porque yo creo que este fin de semana no voy a hacer nada, el martes, eh, haremos directo de, de Nuxt, que, que en verdad podemos intentar crear una buena aplicación desde cero, no, no sé, qué os gustaría, eh, repasar conceptos en plan, pues ver, eh, qué es Nuxt, qué cosas aporta, o simplemente, eh, crear una aplicación y, e ir viendo sobre la marcha y explicando que es cada cosa, a mí la verdad, yo creo que aprendo mucho más, eh, creando una aplicación, es decir, yo desarrollando una aplicación como tal, yo aprendo, aprendo bastante más, no sé, no sé, no sé vosotros, eh, la encuesta está ahí a punto de terminar, ¿no? sí, vale, la encuesta, es mejor desarrollar la app, sí, yo creo que al final aprendes bastante más, ¿no? pues nada, pensaré en, otra aplicación, web, ha ganado introducción a Nuxt, Genial, vale, pues, la semana que viene, pues la semana que viene, introducción a Nuxt, voy a, apuntármelo por ahí, que bueno, también tengo que subir, que lo escribí hace tiempo, eh, os tengo que subir, que me gustaría mucho, bueno, yo me organizo bastante, ¿vale? bueno, yo me organizo bastante, entonces, lo que tengo, eh, bueno, lo voy a dejar por ahí, hice un artículo, que tengo escrito, pero bueno, tengo que leerlo bien, a ver si puedo modificarlo, no lo dejo como tal, que es como me organizo yo, en mi día a día, como me organizo, pues, a nivel personal, a nivel laboral, y, y en cuanto a proyectos, como me organizo también, que me molería subirlo, yo creo que puede estar guay, y puede ser útil, sobre todo al final, que esté guay o no, no es secundario, pero mientras que sirva de, de algo, voy a apuntarme, que el martes 25, hacemos introducción a Nuxt, ya pensaré, a ver como lo hacemos, si os ocurre, alguna aplicación, introducción a Nuxt, alguna aplicación, ya hicimos la de las plantas, que por cierto, tengo que desplegarla, para que podáis usarla, que bueno, si no sabéis, cuál es la de las plantas, plants, creo que es plants o planta, no me sé ni mis comandos, creo que es plant, tampoco, no, ¿cuáles? esperados, que ya, es plants, ¿por qué no va? ¿plants? ¿por qué no va? bueno, pues nada, había puesto un comando, que tengo, y no va, ¿por qué no va? bueno, pues nada, pues nada, no funciona, mis propios comandos, os paso el repositorio, es una aplicación, bueno, la que he enseñado antes, ¿vale? en mi este, en mi blog, que es crear una aplicación desde cero, pues eso al final, se convirtió en una aplicación, de, la hicimos con Vue, y aquí está, y, y me falta, terminar una cosita, que nos dejamos a medias, pero que no haré directo de ello, porque es una cosita del token, que, que tengo que investigar mucho, entonces, para estar leyendo documentación, no voy a hacer directo, aunque el otro día estuve viendo, que me hizo mucha gracia, directos de gente estudiando, o sea, con efecto, con el este de Pomodoro, estaban 25 minutos estudiando, y 5 minutos descansando, y se grabaron así, o sea, en YouTube hay videos, es que, ahora no sé dónde estarán, pero en YouTube hay videos, de gente estudiando, grabándose, y tú los ves, me pareció bastante, bastante curioso, la verdad, y bueno, al final terminamos eso, haciendo esa aplicación, y tengo que arreglar, una cosita del token, que, que ya lo haré, más adelante, cuando tenga un poco más de tiempo, así por lo menos se puede usar, y si se les ocurre, alguna, alguna, aplicación que podamos hacer con Nuxt, es que a mí, se me ocurren, no se me ocurren mucho, la verdad, no se me ocurre mucho, y voy a mostraros, voy a poner el desktop, hay un repo, vale, que tengo por aquí guardado, que te da ideas, yo no estás, y bueno, que te da ideas de, de aplicaciones que puedes hacer, no sé si lo conocíais, creo que lo enseñé, en otros, en otros directos, donde está, storybook, content, publicapis, no, a ver si lo encuentro, bueno, eso es un repo, que te da muchas ideas, de diferentes, aquí, aplicaciones, y está bastante guay, porque bueno, al final ha habido mucha gente, que lo ha ido ampliando, como veis aquí, 68 contribuciones, y es un listado, de muchos proyectos, de muchas ideas, buah, esto lo han ampliado muchísimo, y está dividido, en, beginners, en advanced, no, intermediate, y en avanzado, vale, entonces, está bastante chulo, a lo mejor miro aquí, a ver si podemos sacar algo, y te da ideas, pero no solamente te da la idea, es que me parece brutal, el repositorio, no solamente te da la idea, sino que, cuando tú entras, por ejemplo, bueno, este mismo, de GitHub status, te dice, pues, historias de usuario, bonus features, resource, o sea, no sé, ejemplos de proyectos, no sé, me parece súper chulo, la verdad, es súper útil, si alguna vez, pues no se os ocurre, que podéis, que podéis hacer, os recomiendo este repo, la verdad, os lo voy a pasar, porque es súper guay, o sea, es súper útil, al final, a mí, no sé a vosotros, pero a mí no se me ocurren ideas, todos los días, si alguna se me ocurre, me lo voy apuntando, y cuando tengo tiempo, las hago, pero de normal, no se me ocurre ninguna, entonces, tener esto aquí, para, oye, primero voy a hacer una aplicación, de, de votos, ¿no? Bueno, y, pues bueno, la tienes aquí, verás, user stories, y demás, y luego, pues si tú quieres, llevarla a un nivel más, ya puedes, al final es tuya, no sé, me parece bastante guay, la verdad, y, y eso, Instagram clone, GitHub timeline, o sea, hay un montón, hay un montón, muchas gracias por seguirme, Sog, 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 3da, os odio cuando os ponéis unos nicks tan complicados, es, Sog, 3da, vale, pues eso, ah, Sogeda, vale, es que yo también para leerlo, es horrible, es que, alguno, tenéis, algún nick, pero, ese aún es facilito, pero es que, el otro día, no lo voy a encontrar, pero el otro día había un nick, hay una persona, que me siguió el otro día, se va a la vez como gollón, pero el nick es, V1KTXR, pues oye, eso para leerlo de golpe, la verdad es que, la verdad es que cuesta, se lo que no he podido poner la E, ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada, tardo un poco más en leerlo y ya está, mire que es fácil, pero se presta mal, sí, sí, no te lo quería decir yo, pero Saxo Boy, no suena, suena un poco raro, pero es fácil de leer, oye, te lo agradezco, te lo agradezco, porque Saxo Boy, simplemente porque te gusta tocar el saxo, ¿no? Que también se puede sacar de contexto, que te gusta tocar, que simplemente porque te gusta, vale, antes el programador era músico, vale, vale, sí, yo, como veis, el mío también es súper complicado, Pablo Silera, no sé, es que si es verdad que, por ejemplo, cuando juego a la Play, también, hay unos nicks, que yo joder, la gente, yo es que muchas veces no tengo tanta imaginación, y es como, ¿por qué? ¿de dónde sacáis esos nombres? y de hecho la Play hasta hace poco tenía a Pablo Silera, o sea, para que veáis, y ya he usado otro nick para programar, y verdad, sí, 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 pero al final, cuando eres joven y te haces un nick, yo creo que ya lo arrastras toda la vida, ya lo arrastras toda la vida, el otro día, bueno, estoy jugando al Fall Guy, me he unido a Fall Guys, y, ¿cómo se llamaba el otro día uno? que me descojone mucho, el Chupacabras, tenía de nick Chupacabras, eso, claro, es fácil de leer, Chupacabras es fácil de leer, pero bueno, no sé, pero en vuela, el tema de los nicks, si estoy hablando, aquí, pero bueno, y eso, pues, oye, pues ya está todo, ya está todo lo que os quería contar, hemos estado aquí charlando un ratito, muchas gracias a los que habéis estado, durante este ratito, por aquí, y, bueno, lo he dicho, el martes que viene, el martes que viene, voy a intentar organizarme bien, para empezar una introducción a Nuxt, como hemos quedado, quizás, si veo que me merece la pena, me espero al siguiente martes, y organizo algo más chulo con Nuxt, pero bueno, en principio, la semana que viene, veremos algo de Nuxt, ¿vale? aunque no sea la introducción, pero bueno, ver algo de Nuxt, y, y, bueno, pues poco más, la verdad, no sé si queréis contaros algo, o, tenéis alguna duda, no sé, o, o alguna recomendación de algo que queréis ver, ahora es el momento, no, en plan, habla ahora o calla para siempre, podamos hacer un directo, mirando los, los nicks de la gente, eso estaría guay, hostia, aún me queda café, me he hecho un café, a las 5 de la tarde, y aún me queda café, pues, nada, eh, si no, queréis nada de mí, he estado metiendo mano a Apollo Claim, ¿y qué tal? Apollo Claim, porque yo estuve, he estado con GraphQL, pero no he, o sea, he visto que Apollo, bueno, te ayuda, va por encima de, de GraphQL, y, y, te da cositas, pero no he visto nada, he triado directamente con, con GraphQL, no he hecho nada con, no he hecho nada con Apollo, en el punto de suscripción, ¿y bien? o sea, ¿bajes en empresas? sí, trabajo en una empresa, no, me han preguntado alguna vez, si soy freelance, pero no, trabajo, trabajo por una empresa, aquí en Valencia, no, no lo domino, ah, vale, pues le echaré, le echaré un vistazo, así que, de hecho, cuando me puso con GraphQL, no sabía que existía Apollo, y después lo vi, y dije, bueno, pues a lo mejor algún día, le puedo echar un vistazo, pero no sé si te ofrece, sí que es verdad que para lo que yo hacía, que era, un par de queries, y una mutation, yo creo que no me merecía la pena meterla a Apollo, pero a lo mejor para algo más complejo, ese que te ayuda, así que es verdad que como te lias mucho, haciendo alguna query, o alguna mutation, es jodido, bueno, yo, hay un repo, tengo un repo por ahí, a ver, hay un repo que es el que dice, es el que estuve usando GraphQL, que es el de, en WhoReviews, donde está, este, vale, no ha terminado, está en WIP, de hecho, voy a poner, voy a ponerlo por aquí, WIP, vale, al final esto es una aplicación que estuve usando, Asura, no sé si lo conocéis, voy a cerrar esto, Asura, bueno, Asura es un poco, rollo Firebase, por así decirlo, y, lo que pasa es que usa, usa GraphQL, vale, si no, si le quieres dar un vistazo, es gratis, y, y, y estuve probándolo con esta aplicación, vale, y aquí sí que tengo puesto, aquí es la que os comento, ¿no?, que estuve usando GraphQL, GraphQL queries, que bueno, me lo inicié así, y, claro, para estas queries, bueno, pues está, está bien, pero sí que es verdad que como a lo mejor tengan muchas, a lo mejor Apollo sí que te ofrece, sí que te ofrece algo más, que no te ofrezca, bueno, una escuela a pelo, y yo soy más de backend, Laravel, no de Adonis, pero estoy metiéndome más en el front, yo trabajo con React, y estoy probando Flutter, y la verdad me sorprendió, ¿sí? y, o sea, ¿te gustó Flutter? Yo con React, lo he comentado antes, estuve en su día, hice el tutorial este, en su web, pero no, no he hecho ninguna aplicación como tal, ni he continuado tampoco, la verdad, y qué tal Flutter, porque también más de lo mismo, he escuchado hablar bien de Flutter, de hecho hay bastante gente usándolo, pero, es que no, no me da la vida para más, y es que al final, intento estar actualizado, pues ir viendo, pues cada cosita que sale, pero es que no, yo creo que nadie en su sano juicio, puede estar actualizado al 100%, pues eso ya es un mérito, levantar una app rápido en Android, es mérito, el Flutter es excelente, lo malo es Dart, en Rank Native en su momento me costó un montón, yo para Android, de hecho, pues con Ionic, con Ionic en su día, y Angular, sí que hice cositas, pero ya está, bueno, con Nuxt y Córdoba, bueno, Córdoba no, Capacitor, que es el nuevo Córdoba, con Nuxt y Capacitor, sí que he hecho, sí que he levantado la app en Android, y guay, pero claro, supongo que el Flutter irá mucho mejor, Rank Native tampoco he hecho nada, me gusta que me voy a discutir no hace, mola por le echar un vistazo con el Dart, pero el Dart está bueno también, si manejas JS, la buena vez programaste en Java, se agarra el toque, ah, pero cuando tu, o sea, Flutter realmente, ¿en qué está hecho? porque es que, ya os digo que no he hecho nada, eh, o sea, aquí estáis usando, con Flutter hay que programar en Dart, a ver, si puedo mirar algo por ahí, interacción de plataforma, miércoles para tu usuario, construyendo layouts, layouts en Flutter, pero no puedo ver nada de código, vale, 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 vale esto es Dart, está escrito en Dart, a ver si haciendo otra luz, por aquí por casa, esta encendiendo otra luz, que si no aquí oscuras, esto es dart, esto está escrito, eso es un widget en flutter vale, aquí, este es el código, esto es rollo java y js, todo un poco juntos ¿qué está en tu empresa? pues ahora mismo por ejemplo en front estamos usando nukes, view sobre todo de momento no estamos usando nada más porque para aplicaciones de ios y de android que hacemos también están haciendo las hacen en nativo tanto con creo que están usando swift y kotlin si no me equivoco la verdad es que sé que están haciendo aplicaciones para nativo pero desconozco las tecnologías que son esas y con ionic y con flutter pues no están haciendo nada y en front pues ya os digo que estamos con con view y con nukes a tope así que alguna cosita queremos hacer con react pero bueno de momento estamos con esas dos y ahora ante un componente bueno mola no está mal pues oye le echaré un vistazo le echaré un vistazo voy a cerrar cosas que tengo aquí abierto todo fuera fuera como va la demanda de talento en programación a qué te a qué te refieres no estoy entendido sexo voy esto ah vale aquí está complicado aquí bueno con el tema de coronavirus del cobit 19 sí que es verdad que ha bajado la demanda se nota que no hay tantas ofertas como había antes porque sí que es verdad que antes había había muchas muchas ofertas se nota que ha bajado pero sigue habiendo sigue habiendo la verdad yo en linkedin sigo viendo ofertas me siguen llegando ofertas y en algún slack que estoy que también pasan ofertas ahí siguen llegando no tantas como antes ya os digo que antes llegan un mogollón muchas pero pero siguen llegando o sea que sigue habiendo trabajo aquí en ecuador qué tal está complicado allí la situación de bueno laboral entiendo que con lo del cobit estamos todos estamos todos mal a ver si a ver si mejora la cosa la empresa dice que no tienen a quien vender el problema es ese no que quien tenía dinero para invertir en proyectos que sigue quien sigue teniendo dinero para invertir en proyectos no no quiere jugársela no bueno pues yo me espero un par de meses no va a pasar nada y a ver qué pasa después y si me sigue mereciendo la pena ahora hay pocos que invierten dinero y si le sale bien pues van a ganar dinero pero ahí son pocos son pocos entonces ahora la verdad que proyectos pues siguen otros por ejemplo siguen entrando pero pero bueno se nota se nota en qué situación estamos y el trabajo remoto de los de la india se llevan todos nosotros estamos mi empresa también estamos en remoto antes de con el tema del cobit ya estábamos en remoto aunque tenemos oficina aquí en valencia por sí bueno por si queremos ir a la oficina de hecho yo estoy yendo estas semanas estoy yendo a salir un poco de casa porque es que al final estoy pues mis ocho horas de trabajo sentado de cara a las mismas pantallas termina las ocho horas y sigo después con bueno pues con cosas de crear contenidos de seguir con otras aplicaciones mías entonces al final estás a lo mejor diez doce horas o más sentado hacia el mismo sitio viendo lo mismo hay días que si hoy por ejemplo estoy todo el día aquí pero ayer por ejemplo me fui por la mañana a la oficina después de comer el gimnasio y ya por la tarde viene aquí y seguí con ordenador entonces yo creo que es lo ideal no es remoto si queda que está muy solicitado pero no todo el mundo se acostuma a trabajar en remoto la verdad no todo el mundo le gusta yo de hecho ha hablado con más de una persona que prefiere ir a la oficina antes que tener remoto y ahora depende un poco de la situación y de cómo te gestiones todo el tiempo porque al final trabajando en remoto se trabaja más que si no trabajas en remoto pero bueno eso eso da para otro directo otro día el remoto su trabajo es mejor en oficina depende del día yo creo que hay días que sí que estoy muy estoy muy desconcertado estoy en las nubes desconcertado no perdón descentrado estoy muy descentrado del trabajo y sí que hay días que me voy a la oficina y me centro más pero hay otros que estás como en tu sitio estás muy cómodo y hay muchos días que me da mucho mejor estando en casa entonces depende del día hay muchos días que lo que he hecho ha sido bueno pues no estoy centrado me he empezado en casa y medio la oficina a trabajar porque no sabía que si no no me iba a ir bien ese día del trabajo entonces es bueno yo creo que depende del día pero sí que es verdad que en casa te entretienes mucho te entretienes mucho porque tienes muchas cosas con las que entretenerte alrededor no que si la play que si hoy es que tengo esto aquí al lado entonces bueno lo tienes toda mano en la oficina pues sólo tienes la oficina y poco más te queda otra que trabajar esto en la gente tiene 100% remoto aunque no me pasa que me entretengo yo sé que soy bastante bien es si a ver yo algún día también me he puesto bueno yo tengo mi empresa tenemos horario síncrono lo que significa es que yo puedo trabajar más o menos unas ocho horas al día pero en el horario que yo quiera no yo puedo trabajar dos horas por la mañana parar y continuar por la tarde hasta la noche pero no tengo un horario fijo entonces más de una vez por la mañana me he levantado me he puesto a trabajar y visto que no estaba centrado y me he puesto a jugar un rato a la play y entonces ya he vuelto con muchas más ganas la verdad pero es lo que digo eso queda hasta el final es depende también de la persona y de la situación que tengas en casa no como dices axoboy al final si tienes la familia de más en casa así que de verdad que cuesta un poco más yo tengo a dos gatos por ahí que que el día que te molestan tampoco te dejan nada trabajar claro ese es el tema de la familia yo no tengo vivo con mi pareja y también trabaja en remoto si al final el remoto está guay porque sí que es verdad que está bien pero está bien que te dejen la libertad de tenerlo si tú quieres es decir por ejemplo que yo tengo me parece perfecto no yo tengo una oficina quitando ahora el estado que hay no de todo el tema de coronavirus pero tienes una oficina en la que puedes ir si quieres y si no pues estás en casa yo creo eso estaría genial que las empresas fueran hacía eso aunque bueno pues tengo una oficina en la que sigue mis empleados quieren venir que trabajen y tengan condiciones laborales buenas pero si quieren quedarse en casa trabajando pues que se queden en casa siempre siempre esencial tuvo que llegar el coronavirus para que cambiara si hay muchas empresas que no les ha quedado otra donde yo estaba anteriormente era 100% presencial antes de irme empezaron a poner un día a la semana y bueno pues al final era un día solamente la semana pero era obligatorio o sea tenías esa obligación de cogerte ese día entonces no es lo mismo hay muchas empresas como la que yo estaba anteriormente que no nos ha quedado otra que adaptarse al remoto ojalá y todas esas empresas que siguen teniendo oficina a día de hoy puedan poner esto no que si quieres venir de la oficina 20 y si no quédate en casa al final muchas empresas no confían en sus trabajadores y es por eso que no les ponen remoto básicamente ese es el problema no que la confianza la confianza se gana pero si no dejas que se gane pues al final te quedas sin remoto y en mi casa estoy recomodo como soy que me ya tenía silla buena pc y doble monitor si ahora al final en casa está muy bien porque al final todo lo que mejor es de tu setup no de tu zona de juego de programación es para ti si es cierto pasó que cuando comenzamos había como cuatro clases diarias si la verdad es que yo también he tenido eso el exceso de llamadas y eso lo odio lo odio porque te desconcentra muchísimo cuántas personas son en tu empresa pues ahora mismo no sabría decirte no somos muchos creo que somos más de 30 creo que sigo estaremos por ahí un poco más de 30 seguro más de 30 seguro por atamos tu setup muchas gracias sojera muchas gracias la verdad es que el otro día escribiendo el artículo que he subido hoy de mi setup me me puso a pensar en pues bueno las diferentes fases que ha ido pasando mi setup y está genial o sea bueno poco a poco pues he ido mejorando y no es definitivo me gustaría mucho en lo que es el monitor del centro que veis en la foto a ver si yo puedo compartir que muestre la imagen no estos proyectos me gustaría mucho este monitor del medio no sé si estáis viéndolo pues no verdad vale ahora sí este monitor del medio me gustaría mucho que fuese un ultra wide estaría súper chulo que ya he visto alguno en amazon me gustaría mucho porque al final es el monitor que tengo en el medio y este sí que se ve bien pero al final es el que tú el que tú tienes no es tu principal entonces para ciertas cosas sí que necesito un poquito más de espacio pero bueno al final es es todo que bueno sé si os pasa a vosotros también que nunca ves a veces otros setups y también este me gusta más y te lo haces igual a lo mejor y dices no me gusta tanto me gusta más que yo tenía antes y a mí eso me pasa así he tenido muchos setups y hacia ahí me gustaba más como tenía antes el setup pero bueno eso eso yo creo que le tiene que pasar a todo el mundo espero si no me preocupo y nada pues chicos voy a ir si pasa no si si es que de trabajar una empresa de productos software de factory no es van llegando proyectos proyectos varios y vamos sacando sacando software no tenemos un producto como tal tenemos varios productos entonces una empresa que quiere desarrollar algo nos contacta contacta a mi empresa y nosotros lo desarrollamos básicamente básicamente es eso pero bueno pues nada chicos hoy estoy muy a gusto pero voy a ir cortando ya vale ya llevamos ahí casi dos horitas me lo he pasado muy guay al final hemos tenido ahí una voy a poner mi cara no sé al final ahora me lo he pasado muy guay muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y el martes que viene nos el martes que viene nos vemos con más supongo que con gust pero bueno ya lo iré confirmando si si no sé si no me seguís en twitter en instagram tweets en youtube en todo vale ya ya lo agradecería vale que me siguierais que sí que nada gracias a vosotros de verdad por estar aquí nos vemos el martes que viene hasta luego saliós saliós Gracias por ver el video.